Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá comienza un capítulo más de la sección Chilenito Pregunta, que consiste en una trivia en donde probarás tus conocimientos. Después de cada pregunta debes pausar el video y responder. Al continuar sabrás si tu respuesta está correcta. Cada respuesta correcta equivale a tres puntos. La trivia de hoy es de... Joutubers Chilenos. Número 1. Famoso por ir a todos lados con su jirafa. Alternativa A. LAD BOA. Alternativa B. LAD COBRA. Alternativa C. LAD MIX. Obviamente que la respuesta correcta era... LAD COBRA. Número 2. Realiza un aporte cultural y empezó con un video sobre no donar tu vuelto a los supermercados. Alternativa A. Charly Labs. Alternativa B. Y BAMBA. Alternativa C. Hola, soy Benito. La respuesta correcta era la alternativa B. Y BAMBA. Número 3. Tiene una pigajosa canción acerca del logo del gobierno. Alternativa A. Marc Biem TV. Alternativa B. Bardock 1. Alternativa C. Huérfano Producciones. La respuesta correcta era la alternativa C. Huérfano Producciones. Una canción bastante pegajosa que dice que cualquiera podría ser un mejor logo. Número 4. Es un canal bastante conocido. De hecho, se dice que fueron la plataforma del canal Hola, soy Germán. Alternativa A. Canal Pouplop. Alternativa B. Pouplow. Alternativa C. Ploupop TV. La respuesta correcta es la alternativa A. Canal Pouplop. Número 5. Es conocido por terminar sus capítulos golpeando la cámara. Alternativa A. Mystery. Alternativa B. Misterio. Alternativa C. Misterion. La alternativa correcta era la alternativa C. Misterio. Una pregunta acerca de este canal. ¿Cómo terminan normalmente los capítulos de Chilenito TV? Con un alternativa A. Adiós y hasta siempre. Alternativa B. Chao cabros. O alternativa C. Sean felices. La respuesta correcta sin duda era la alternativa C. Sean felices. Eso ha sido la trivia de hoy. Ahora puedes poner tu puntaje en los comentarios. Recuerda que cada respuesta correcta equivale a 3 puntos. Si te ha gustado el video, recuerda poner me gusta. Si quieres estar al tanto de los nuevos videos, te invito a suscribirte. Quisiera terminar saludando a Carlitos de Show que ha enviado un saludo a través de uno de sus videos al canal. Así que un abrazo súper grande para él y recuerden visitar sus videos. Un abrazo virtual y lo más importante. Sean felices.